¡Adiós! 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 Y prometecer la vida en las ale y en las mentes en la salud y la cantidad amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo, Karen, y Lili, acepto a ti, Carlos, como mi esposa, y como te acepto bien, en las alegrías, en las penas, en la salud, y en el verdad, amarte y respetarte, todos los que te aceptan, en las penas, 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 en las pen ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! Tú y yo. No, pero ¿tu vas a bailar con tu tía Karen y yo con Carlos? ¿Si? Ok, espérate... ¡Guay, soy tu amigo! Joana, ¿crees que no puedes bailar? Vamos acá en sonato. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Véjense a bailar! ¡Gracias! 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 Sabes bien, así que cuídala tú por los dos La vida cambia y tiene Eres un buen amor, quien me perdona a todos sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento, toseando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor, sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas a un mundo parece que a veces me olvido ¡Gracias! 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 ¿Qué people want to say to the vlog? ¡I want to say that I'm gonna get to you today! ¡Ahhh! No hay cheers moments No hay no No hay no No hay no No, no hay no No, no hay no No y no No hay no No hay no Ahorita A ver pues por ahí y eso es un cuadro, no se quiera dejar ah miren más ahí está, ahí están las fotos fuerte, fuerte el aplauso ahí está pues el regalo sorpresa, qué bonita foto y nosotros pues seguimos, seguimos acompañándolos acompañándolos en su... Abuelita Zanfana y Abuelita María gracias bueno pues Stacy, muchas gracias porque de hecho yo le hice una promesa a mi abuelita Zanfana paz descanse viva casada por la iglesia ella siempre nos ocupó eso pues sí, este regalo es vale más que otro bonito detalle muchas gracias Andrés, pues el aplauso para Karen y Carlos en este día tan especial y miren nada más le doy a la cara, por ahí Andrés, pues nosotros seguimos vamos a hacer un video para YouTube no, te voy a cobrar no, no no, dale ok, vamos a hacer un video para YouTube ok hola Meli, dale Meli, dale un saludo Japon 2 1 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!